Hola que tal, se nos va aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez les traigo dos decks para poder farmear a Jesse Anderson en nivel 40 en el portal el primer deck lo mostré durante el directo, es un deck que ya había subido antes es el deck de Cancerbero y lo único que necesitas de este deck es a Cancerbero y un parar la defensa, la cual Cancerbero te la dan en el cambio de cartas y parar la defensa te la da creo que el deck inicial de Yu-Gi y también las preguntas de duelo creo que de los primeros niveles, así que es muy fácil conseguirlo y todo lo demás lo puedes cambiar, así que no pregunten de dónde sacar las cartas porque todo lo puedes cambiar, simplemente llena tu deck de puras cartas mágicas de preferencia que brillen, para que ya así tengas más puntos todavía de todas maneras está el bono de campaña, así que es muy muy probable que de todas maneras tengas 8000 si o si, no hay problema igual puedes jugar con tus puntos de vida, con las cartas que tengas de magia puedes bajarte puntos de vida o subirte y ya con eso asegurarte de tener 100 puntitos de vida y listo, ganar el duelo, ya, así que es un deck muy fácil y bueno, voy a poner una repetición de esto al final del video nada más por si quieren ver cómo funcionan y listo pero bueno, ahora sí, les voy a mostrar el otro deck y este sí lo voy a jugar en vivo es el de dragón blanco la mejor habilidad es reiniciar, pero si no tienes reiniciar digo, el value kit la adquiere subiendo de nivel, así que supondría que casi todos tienen reiniciar pero si no tienes reiniciar puedes poner un robar sentido, nivel bajo, nivel alto lo que sea, la verdad es que no, no hay tanto problema pero bueno, normalmente para dragón blanco necesitamos 5 dragones blancos y 5 formas de convocarlo pero como aquí no necesitamos flechas de hechizo, no necesitamos cartas de negaciones podemos meter 6 formas de convocarlo y 6 dragones blancos eso quiere decir 3 dragones blancos y 3 invocadores de dragón blanco y bueno, para las 6 convocaciones puede ser Kaivaman, puede ser kit modo o puede ser reglas antiguas la combinación que tú tengas, si tienes más kit modos, pon más kit modos si nada más tienes un Kaivaman, pues pon un Kaivaman y listo ya lo rellenas con reglas antiguas y listo si no tienes algo que nada más tienes 5 formas de convocar y 5 dragones blancos no te preocupes, puedes rellenar todo con cartas para robar de hecho yo aquí estoy rellenando con 3 videntes porque creo que es la mejor carta en esta situación para poder robar pero igual si no tienes videntes puedes poner jarra de codicia puedes poner buena administración, lo que sea y por último nada más puse también para rellenar una carta defensiva y listo pero la verdad no se necesita igual las videntes no se necesitan nada más están para rellenar lo único que necesitan son mínimo 5 dragones blancos y mínimo 5 formas de convocar pero bueno, ahora sí, vámonos al duelo para que vean cómo funciona simplemente si al principio no tienen forma de un dragón blanco y una forma de convocarlo usan reiniciar y listo déjenme ponerles el deck en la pantalla es justamente el deck que estoy usando voy primero así que tengo menos probabilidades sacamos y tengo dos formas de convocar más no tengo un dragón blanco así que voy a reiniciar lo dije, lo que busco es tener dragón blanco desde el primer turno ok, ya tengo cómo convocar al dragón blanco perfecto voy con una vez al dragón blanco de forma especial aquí si hubiera tenido un Kaibaman o algo así hubiera preferido poner primero a la vidente pero como puedo convocar al dragón blanco especialmente pues de una vez ¿por qué? porque no puede convocar dos monstruos en un turno así que no habrá tanto problema pongo eso, pongo otra vidente para acelerar el deck no lo voy a atacar no lo voy a atacar no voy a hacer nada todavía salgo un dragoncito blanco ya puedo voltear estas cartitas según yo creo que si puedes atacar no hay tanto problema perfecto vamos a sacar otra vidente de una vez vamos a acelerar el deck para terminar rápido este duelo más formas de convocar pero este es un dragón blanco alto liberación de cristal ok lo que pasa es que ninguno tiene ataque penetrante entonces no hay ningún problema solamente tiene al gato que ataca directamente pero como tenemos muchos puntos de vida pues no hace nada destruyen efecto un dragón blanco vamos a abrir una vez a sacar un dragón blanco y una vez vamos a convocarlo ponemos el efecto terminamos turno ya va a empezar a poner su monstruo en modo de defensa perfecto vamos a poner este modo de defensa para ver si no nos lo destruyen seguramente si ya que ha estado atacando entonces si no hacemos un modo de ataque y ataca efecto del invocador y aceleramos más el deck todavía corbellino por si las dudas boca abajo y voy a conservar el dragón blanco por si las moscas como dije pueden atacar no hay ningún problema no tiene nada pero yo siempre por precaución no ataco al cabo que al final como tenemos el bono de campaña nos sobrarán puntos no actúa el efecto de kit modo porque si no nos quedaremos sin espacio y ya fue GG eso puede activar la carta de trampa nada más para activar una carta de trampa y que me den 100 puntitos extras y activa el efecto para regresarlo supongo que porque quería convocar otra cosa ok va a convocar al mamut se va a quitar el mamut pero bueno no sé por qué hizo tanto otra vez liberación de cristal ajá no, no sobrepasa de todas maneras digo, ningún monstruo de él sobrepasa menos que lo equipe dos veces es la única forma que nos podría sobrepasar pero está muy muy difícil de todas maneras también por eso tenemos torbellino de taco el único monstruo que nos puede sobrepasar es el de 1800 listo con las dos cartas de equipo nada más que dos cartas de equipo así que sí ahora sí como final no tiene absolutamente nada Jesse así que como final si no tienen vasallo con pasaje secreto y ataques unidos pueden usar el combo final de piraña más Ryoku más donde el mártir y nada más van a necesitar un solo dragón blanco en el campo así que si quieren nada más tener un solo dragón blanco en el campo perfecto no hay problema y ya será GG no tienen nada para negarte y ahora ataque así que perfecto y según yo creo que lo vamos a ver como 8000 y tanto bueno no con el bono son 9000 9000 exactos o sea sé que en realidad era 8000 pero bueno como yo tengo muchas cartas refractivas y todo eso pues si van a ser un poquito menos de hecho son 8 8 lo que tengo este entonces van a ser 8200 sin ninguna carta refractiva y si es muy fácil de usar este deck muy sencillo y como dije voy a poner la repetición del otro deck que es mucho más barato ya que lo único que necesitas es una carta que cambia cartas y una carta que te dan al principio del juego y todas las demás puras cartas mágicas que brillen y listo pero bueno por mi parte eso sería todo muchas gracias por ver este video recuerden darle like si les gustó y no olviden suscribirse al canal así como compartir este video porque si a ustedes les sirvió puede que algunos de sus amigos también les sirva nos vemos en la próxima bye bye y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.